Aquí estoy con Natalia Sánchez, ella es la gerente de Omnitours, es una de las agencias y tour operadores más importantes de Colombia, que quiero que conozcan, porque hace cosas maravillosas entre Dominicana y Colombia, parecido a lo que yo hago. Gracias, Nata, por invitarme. Hola, Fiorno, encantada que estés en nuestro país y que estemos hablando de este tema tan hermoso, que es la Feria de las Flores en Medellín. La Feria de las Flores es el evento símbolo de Medellín y yo quiero que todos los dominicanos que nos ven y en el mundo entero que nos ven, se animen a visitar esta Feria de las Flores, el evento símbolo de Antioquia, de Medellín. Omnitours es una agencia tour operadora en Colombia que tiene muchos años y además le tiene un gran amor a una República Dominicana y a Colombia, como lo hago yo desde mis plataformas. Cuéntame un poco de Omnitours. Omnitours es un tour operador que fue fundado hace 22 años por mis padres y Omnitours hoy día es reconocido como uno de los top operadores en el país, en Colombia. Operamos más de 30 destinos y tenemos mucho cariño por los dominicanos porque son personas que siempre son bien recibidos en Colombia y tenemos una afinidad muy especial en todo, mira la fiesta, el baile, la comida, las comoditas, el tumbao que se llama. Entonces sí, el dominicano para nosotros es una nacionalidad muy especial y estamos siempre felices de atendernos en este bello país. Y yo quiero mostrarle a los dominicanos, que es mi mayor público, de que en Colombia hay muchas cosas para ver y uno de esos eventos puntuales es la Feria de las Flores, ese evento histórico, ancestral, cultural. Claro, Medellín es la ciudad anfitriona de la Feria de las Flores, Medellín es la segunda ciudad en importancia de Colombia y se va a celebrar la segunda semana de agosto, este próximo 11 de agosto se viene el desfile de silleteros, así que es bueno programar, si usted tiene esa fecha disponible, prográmese. Estamos a tan solo dos horas y media de país a país y por eso es ese ir y venir de país a país. ¿Qué pasa? Fior, estamos aquí a una distancia muy corta. Segundo, a un precio muy pequeño. Así es, súper asequible. Asequible, buenas aerolíneas, están viajando todo el tiempo entre ambos países y entre ambas ciudades. Así es. La conectividad agria está muy bien y la hotelería también tiene un nivel superior para recibir a clientes que sean exigentes. Así es. Así que por conectividad, por distancia, por precio, por hoteles y por lo que vamos a hacer en la Feria de las Flores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente son eventos de día y de noche en diferentes áreas de la ciudad y en sus alrededores. Estamos hablando de Santa Elena, que es toda la región donde están las fincas de flores y allí vamos a visitar en el día alguna de las fincas que tenemos seleccionada. Hacemos el recorrido para entender toda esta cultura de las flores. Vamos a tener eventos de noche, vamos a tener algunas visitas de ciudad, como el City Tour, como el Grafit Tour, como la Comuna 13. Sí. Que es tan reconocida. Por favor. Ha evolucionado un montón. ¿Y cuántos días es ese tour? ¿Cuántos días? Cuatro días. Cuatro días, pero con full actividad. ¿De qué? ¿Del nueve? ¿Cómo es? Tenemos ocho, nueve y once. Del ocho al once de agosto, Feria de las Flores, con Omnitour y todas esas actividades. ¿Y cómo la gente accede a eso, Nata? Muy sencillo. Puedes enviar un WhatsApp con nuestra área de reservas para que un asesor te coordine de primera mano toda la entrada. Lo vamos a dejar aquí en la pantalla. Correcto. O, si quieren, pueden ingresar a nuestra página web www.omnitours.com.co e ir chismoseando para ir viendo el itinerario que va a ser la Feria de las Flores. Oye, pero eso está muy interesante ese paseo. Y yo voy a ir. Les voy a contar en viva voz. Yo nunca he ido a la Feria de las Flores en tantos años que tengo en ese país. Para mí va a ser un honor y una alegría ir de la mano de estas personas que tienen tanta experiencia en el turismo, receptor, que aman tanto Colombia, que quieren mostrar esa parte linda de Colombia. Es invaluable. Así que yo quiero invitarlo a todos ustedes para que vayan a Omnitours, a todas las plataformas, al WhatsApp, a las redes sociales o a la página web y chismoseen cómo es disfrutar de la Feria de las Flores. Una agencia que sea reconocida, que tenga el respaldo de una logística bien armada, porque ir a un evento necesita también unas reservaciones previas y una logística que esté coordinada con muchísima antelación. Nosotros tenemos que hacer un sinfín de logística para que todos nuestros pasajeros hagan sus actividades sin novedad y sin problema de la mano de los mejores. Buenos vehículos, buenos guías, buenos hoteles, los palcos. Entonces todo esto es una logística que tiene que ir de la mano de un operador con excelencia. Omnitours es miembro a Nato hace muchos años y sin más, tenemos más de dos décadas atendiendo clientes exigentes. Así que no hay nada que hacer. Pero sí, hay que ir de la mano de los mejores. Así mismo, ustedes saben que siempre les digo las cosas como son y lo que más nos conviene. Omnitour para disfrutar acá en Colombia de la Feria de las Flores, este evento maravilloso, símbolo de Colombia, símbolo de Antioquia y símbolo de Medellín. Prográmese, siga todas las redes de Omnitour para que se organice y disfrute la vida. En una Feria de las Flores es un evento imperdible. ¡Suscríbete al canal!